Muy buenas gente que tal, bienvenidos uno de mis días más aquí al canal, bienvenidos a un nuevo capítulo más de Let's Play Rise of the Tomb Raider La Trinidad ha tomado gran parte del valle y la gente de Jacob está desperdigada Ana está a punto de entrar en la catedral de los acantilados donde según me dijo Sofía está escondido el atlas Los inmortales vigilan el atlas en las profundidades y matarán a cualquiera que entre, es un riesgo que debo correr Y si gente, vamos a continuar con la historia principal después en el que el capítulo anterior lo acabáramos haciendo una tumba El Pozo del Juicio creo que se llamaba si no recuerdo mal Que tenemos que ir a la catedral, tenemos que ir a los archivos de la catedral y encontrar el atlas Que es el mapa de la fuente divina o de la fuente de la vida Es que aún no estoy muy seguro como se llama porque sé que te otorga la inmortalidad Pero no sé si se llama fuente divina o fuente de la vida Y lo tenemos que encontrar antes que lo encuentre Ana y que lo encuentre la Trinidad Así que vamos a continuar gente por aquí Y vamos a subir que he visto un diario aquí arriba Algunos podríais llegar a ser unos cazadores decentes algún día Pero es aquí donde comenzamos a separar el trigo de la paja Hoy, a la salida del sol, acecharemos ciervos Su carne, su piel, sus astas o incluso sus huesos son lo que nos mantiene vivos Habéis de respetar al ciervo pues está tan próximo a Dios como nosotros mismos Los encontraréis junto a sus lechos, donde la hierba aparece aplastada O junto a los arbustos donde buscan vallas Sed certeros, no le dejéis sentir ni un instante de dolor o de miedo Recordad que os estaré juzgando Y quien me traiga un macho astado recibirá el juicio más favorable La mayoría de su comida proviene de los ciervos del valle Plumitas Eso es para bajar, pero no sé si quiero bajar Vamos, vale Aquí tenemos un mapa Mapa actualizado Déjame venir aquí que tenemos A un compañero No te preocupes, yo me encargo Aprovecha la de ocupada para llegar No sabes dónde estoy, creo No sabes dónde estoy Vale, me han visto, me han visto, me han visto Pues si somos, son los tú y yo Te la has llevado bien puesta Había visto Una buena oportunidad con Con la botella De gasolina, tío, y no me la he querido Jugar mucho más Prefería explotar eso y ya los otros Pues ya vería Qué hacía No nos ha salido bien Una grabación Estoy metido en un lío, en un lío bien jodido He estado husmeando, guardando algunos archivos Para uso personal Y he encontrado un hilo de mensajes Acerca de mí Y lo peor es que creo Que se suponía que tenía que encontrarlo El jefe de seguridad sabe que ha estado filtrando Información, probablemente lo ha sabido Todo el tiempo Por ahora solo están a la expectativa Esperando a ver cuál es mi movimiento final Ojalá lo tuviera Voy a morir solo por ser entrometido Y estúpido Ni siquiera creo que este canal sea seguro Puede que ya lo hayan encontrado Me estoy volviendo paranoico Pero la Trinidad Es grande Y está por todas partes Cuanto más descubro Más me doy cuenta de lo jodido que estoy Así que allá va Tenías razón Espero poder decírtelo en persona La Trinidad sabe que está filtrando información Y precisamente No creo que acabase muy bien su historia Unición Ahí está la Catedra Tenemos que volver al campamento base Y alcaldesa lo suyo Recibido Despejado Comprendido Son muchos Tío Son muchísimos A ver intentemos que no nos pillen Pero lo veo muy jodido Son dos huevos Quieren morir tío Lo que le ha costado morir Chaval Me han pillado un poco Contra las cuerdas Pero Lo hemos hecho bien ¿Qué era esto? No lo quiero Quiero rapiñear Venían aquí monedillas Vale Tengo que ir por allí Gasolina y poco más Gasolina y poco más Aquí tenemos una reliquia O una caja de suministros Podría ser cualquiera de las dos cosas He hecho un vistazo al mapa A ver por aquí No me han mirado Flecha Y aquí tenemos otra grabación He pecado en nombre de Dios Mucha sangre se ha vertido En las tierras de este valle Mientras digo esto La sangre sigue fluyendo Perdóname Que la obra divina requiera sacrificios No significa que esté limpio Perdóname Pues desde que sufrí los estigmas En mi juventud He pecado en tu nombre Perdona A aquellos a los que he matado Y a aquellos que han muerto En mi nombre No sabían lo que estaban haciendo Perdóname Perdóname Por la obra Que aún no he completado Pues aún no hay mucha sangre Que no se ha vertido Constantine Es un hombre motivado Por su fe Pero es retorcido Y malvado Su obsesión Le ha corrompido No No hay mucho más por aquí Me falta que mirar esta zona Tenemos una caja de estas de partes Tres partes Vale Bien Y esto está cerrado Así que Seguimos avanzando Otra grabación ¿No? Los guardias de seguridad Llegaron por la noche Sabía que lo harían Crucé el límite Cuando maté al técnico Del equipo eco No debería haberlo hecho Pero no pude evitarlo El resto No era suficiente Necesitaba algo más Me llevaron a una sala Sin ventanas Pensé que estaba muerto Entonces llegó Constantine Constantine Me cogió la cabeza Con las manos Y sonrió Me dijo que lo entendía Que había sido Como yo en el pasado Que había pecado Pero que podría conseguir El perdón No he sido más Que un objeto contundente Golpeando Ciegamente Me dijo Que podría redimirme Que tenía una habilidad especial Y que solo necesitaba Mejorarla La Trinidad Me convertiría En un arma Me llevarían En la buena dirección Casi lloro Y beso sus pies Me convertiré En lo que estaba Destinado a ser Por la Trinidad Por Constantine La Trinidad Encuentra utilidad Para todos Incluso para este hombre Ese barril Tío Ese barril Es que me lo ponéis A huevo No sé cómo coño Me han descubierto Tan rápido Quieren morir Quieren morir Tío ¡Gracias! Te he visto Más jodido De lo que parece Intentar rapiñarles Un poquillo A los que me he cargado Que me den munición Sobre todo Y partes Y nada Y seguimos ¡No estamos callando! ¡Necesito prueba de prueba! ¡No acabemos! ¡No! ¡No tengo munición! No tenía munición Tío Vale Necesito eso Disstraer con objetos Lo voy a tragar Vale Vale Vamos a recargar Vale Está recargado Otra grabación más Esta puta enfermedad Me está arruinando el cuerpo Y ahora también la mente No dejo de divagar Me pierdo en recuerdos Me pierdo en pensamientos Sobre el día En que murió Lord Croft Cómo se alteró el plan Cómo que habíamos fracasado Y antes de eso Mis primeros días Con la Trinidad Aprendiendo las historias Secretas del mundo Aprendiendo que era Nuestro deber salvarlo Y antes aún La infancia Constantín y yo Solo podíamos confiar El uno en el otro Luego me libero Vuelvo al presente Siempre he hecho Lo que había que hacer Y esta vez No será una excepción Más del diario de Ana Sea cual sea Su enfermedad Está empezando A afectarle al cerebro Aunque antes Tampoco es que fuera Muy cabal Que digamos Vale Vale Y arriba Esto es algo Yo creo que lo podía haber Dejado caer Aunque ya no Voy a pillar la pluma Vamos llenos de pluma Vale Parte de un diario Gente El subestimado A nuestro enemigo Elías ha muerto Por culpa de mi absurda Obsesión Y hace dos días Que nadie ve a mi padre Necesitábamos estar En plenitud de fuerzas Para resistir Contra la Trinidad Pero parece que Hemos recibido El golpe mortal Antes de que la lucha Haya siquiera comenzado Tenemos la armadura De nuestra fe Mas de que sirve Frente a un enemigo Que se fortalece Con el paso De cada generación Si sobrevivimos Esta vez Temo que nuestros hijos Perecerán La próxima Un campamento Vale Vamos a adaptar El punto de habilidad En Reflejos de duelista Ok Eso por un lado Ahora Nos vamos a armas ¿Y qué podemos mejorar? El fiolet Mejorémoslo Mango con correa Permite forzar Casi al instante La fuerte de los baules Venga Y luego La escopeta Trofeo ganado Armera La escopeta Le vamos a aumentar La velocidad De recarga La capacidad Vale Vale Una cosa menos Ahora ¿Qué cojones Es eso Tío Se ha ido Parece ¿No? Era una pantera Vuelve Hemos hecho bien En pillar la habilidad Hemos hecho bien En pillar la habilidad Venga Lara Déjame Quitarle el cuero Alerta Parece que hemos perdido contacto con el equipo que barría el fondo del valle ¿Podéis verlos? Negativo ¿Posible presencia Estil? Podrían ser interferencias de radio Pero Constantine No quiere riesgos A tomar por culo Vale Dejadme ver un momento Esta es la catedral Para encontrar la entrada Por ahí Menos mal que tenemos el piolet con cuerda Tío Ey Que me saltaba el pergamino Venga Lara Déelo Supimos de la llegada del profeta a Constantinopla Pero no le dimos importancia La gran ciudad siempre ha atraído a locos y farsantes a los oídos de Dios Escuchamos extrañas historias de los milagros del profeta Pero no le buscamos Sin embargo Le oímos hablar Oímos la fluida verdad de sus palabras serpenteando por el foro de Constantinopla Afirmaba que no hablaba en nombre de Dios Ya que nadie podía hacerlo Pero su sabiduría era pura Y ninguno de los que estábamos en el foro podía negar su verdad He de saber más de él Debo volver a escucharlo Esta es la declaración de un seguidor del profeta de Bizancio Vale, arriba Lara Era mejor quitárnoslo tío Y ahora ya poder subir aquí tranquilamente Sin tener que estar pendiente de nadie Por cierto, ¿dónde ha caído? ¿Ha caído hasta abajo? Ni idea No me jodas Solo tenías que engancharte en la cornisa tío ¿Cómo se puede cagar así? Así que esto es clave, ¿no? Si encuentran el atlas ¿Qué es lo siguiente? El atlas... Mala, a ver A lo mejor era por otro camino No sé Yo es que he visto ahí... Ah, vale No había visto el... De este para engancharme Yo he saltado directamente a la cornisa Me estás tomando el pelo En fin En serio tío, no A ver si ahora puede ser que... Se quiera agarrar, ¿sabes? Porque es que no hay otro camino A ver si en realidad Me puedo montar por aquí Pero a ver Por el otro camino también podía subir, ¿sabes? Vale Vale, dejadme un momento Porque... Si no, se me apaga el televisor Vale Vamos para arriba Archivos inundados Estamos dentro, gente Estamos dentro Ana Ana Los hombres tratan de incómodos ¿Tienes? ¿Por qué? Ya no tenemos tiempo para la cautela Y tampoco para la paciencia Con todo lo espero Si todos mis hombres mueren Hay llamadas Aquí somos todos pues no bien Es comandante Lo que importa son los resultados Nos jugamos demasiado Vale, tengo que subir Tengo que subir, ¿no? Encuentro un modo de entrar a la catedral Me puedo jugar a saltar Pero... Es previsible A ver, sí Creo que lo estamos haciendo bien Tenemos que subir por aquí Vale, pero una vez lleguemos aquí arriba ¿Podemos seguir subiendo? No, no podemos seguir subiendo Tenemos que girar Vale, y aquí es donde me pierdo, tío Vale, vale Me tengo que dejar caer Y pasar hacia acá No, no podemos seguir subiendo Hemos alcanzado el nivel interior Pero tenemos otro problema Hemos perdido a nuestra retaguardia Vecino también, comandante No hay contacto con ellos Ni visual ni corral Ni visual ni corral Ni siquiera más 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 Sí Tiene que estar allá ¿Son demasiado, tío? Matar a una mujer de salud es demasiado hasta para ti, Lara Pero también sé por qué no has apretado el gatillo Dispara y mis hombres acabarán contigo en segundos Es lo único que hacen mejor que tú Cállate, Ana No te muevas, no tienes escapatoria Matadla, ahora Esos generadores van a hacernos caer a las dos Mierda, Lara, Lara No, no puedo aguantar Vale, uno fuera Otro fuera Reconsidera mi oferta, Lara Antes de que sea tarde Cuando traicionaste a mi familia ya era demasiado tarde Voy a llevarme el atlas, Ana Algo está masacrando a mis hombres ahí abajo Si ellos no lo encuentran, tú tampoco lo harás Vete a la mierda Los inmortales Encuentra la entrada a los archivos Es eso Seguro que lo es Lo tenemos, eh Lo tenemos, gente Ahora voy por delante de Ana Pero no sé lo que voy a encontrarme aquí Algo más merodea por este lugar entre las sombras Aún así, tengo que continuar He llegado demasiado lejos Ana cree que me conoce Y puede que lo haga hasta cierto punto Pero no lo sabe todo Y mientras siga infravalorándome Seguiré teniendo ventaja Pequeña bolsa Necesitamos cuero, tío Cuero Muchísimo cuero Vale, pues de mientras Vamos a seguir mejorando las armas ¿Qué tal si mejoramos Colmillo dorado Subfusil Para un subfusil Teniendo la escopeta Prefiero el fusil Incluso el colmillo dorado, tío Podríamos probarlo, eh Ahí vamos a mejorar la pistola En cadencia de tiro Lo veo Expulsor mejorado Vale Vale, gente Pues el Atlas está ahí abajo, eh El Atlas está ahí abajo Un antiguo mural Y esos recipientes Fuego griego El ejército inmortal del profeta Armado con fuego griego Era imparable Con fuego griego Vale, gente Como no sé que nos vamos a encontrar Por aquí ¿Qué os parece Si dejamos el capítulo de hoy Aquí en este campamento Después de esta última escena En la que le hemos disparado a Ana En la que hemos caído Están arriba, eh Se les escucha En la que hemos caído En las catacumbas De la biblioteca Donde se supone Que se encuentra El Atlas El mapa Hacia la fuente divina Así que Lo dicho, gente Vamos a dejar el capítulo de hoy Por aquí Espero que os haya gustado De ser así Me encantaría que lo apoyaréis Y dejarais vuestro like En comentarios Me dejáis lo que queráis Y nada Os invito a suscribiros Si no lo estáis Porque ya sabéis que Eso apoya mucho al canal Y os permite No perderos ningún episodio De este Let's Play Rise Of The Tomb Raider Nada más, gente Un saludo Y nos vemos la próxima Cuidado